Arquitectura es la vida Es arquitectura la vida y viene con su carpeta de proyectos planos dibujados milimétricamente con sus puntos, sus líneas y llanos los terrenos donde poder edificar ilusiones puertas de bello diseño para entrar a nuestros sueños y fantasías y para poder cerrarlas siempre que el temporal arrecie El dibujo de unas ventanas bien encajadas Cristal es preparado para ver sin ser vistos ni observados para asomarnos desde adentro y contemplar el desolador paisaje en el que nos hallamos sumidos Es un proyecto el caudal de nuestras venas y es aventura encontrarlo sin que te roce la mala conciencia del paso indiferente ante el dolor sangrando Desde el otro lado del cristal No sé si habrá firma que lo avale El proyecto de la vida La que se vende y se compra Se regatea y se pisa desde arriba Intentando borrar dignidades Aquellas que tan solo sobreviven Ansiosas, deseosas de poder Asomar su nariz a la superficie desde el subsuelo Aunque solo sea un instante y respirar Aliviar sus manos Hartas ya de dibujar En el mismo nivel de siempre Añejo y descolorido Otro nuevo proyecto de vida Encima de cada borrón Y siempre por debajo De toda posibilidad De construir alguna realidad Desde el cimiento De algún sueño Sobre todo